El ex presidente Alberto Fujimori a través de una carta agradeció a sus simpatizantes por los saludos recibidos en el día de su cumpleaños. La carta se ve incluso una fotografía con su familia el día que asumió la presidencia de la República. Precisamente Keiko Fujimori visitó a su padre y comentó cómo celebraron este día. La ligereza de Fuerza Popular calificó el mensaje presidencial por fiestas patrias de opaco e incoherente y que los anuncios en materia de salud y educación solo hicieron ver al gobierno los problemas que actualmente se afrontan en esos sectores. Lo ha celebrado lúcido, de buen ánimo, sobre todo por la compañía de sus nietas, pero deteriorado físicamente como ustedes lo pueden ver. Ha sido una celebración sencilla.